Oye, ¿por qué yo vine solo para acá? Ay, dudes, ¿vieron el sonido que hace un aguacate abierto? Ay, me pegué en la cabeza Bueno, sí sean mamones, venga Ay, no, ¿por qué chancos me paso eso? Ay, no No A ver, quítate Es que, no sé, Euds, está bien extraña Tiene un retroceso muy, muy bañado Mira, voy a agarrarme la cresta Y mi amo Mira ahí Ay, es que este wey Toma, bitch Es que siento que dispara muy, muy lento esta cosa Vamos a ver Muy bien Ahora, aquí Wey, no iban a salir enemigos Con un demonio Wey, no salieron Bueno, aquí iba a salir ese wey Ay, wey, muy bien, dos, gracias My anus is safe because of you Ey, ¿a poco no le di? ¿Qué pedo? Ah, chingada, ¿dónde está este wey? Este wey Muy bien, odds Acá Ah, miren por arriba De verdad no me acostumbro a usar esta madre Y dos ya me amaste Yo voy a ir por acá No, voy a ir por acá Eh, ¿qué me hizo daño, wey? Qué pedo Tu equipo debería estar feliz de concar contigo Buenas reyes ¡Oh, vete al chori! ¡A verás! No Híjole Híjole, híjole Bueno, vamos a hacer esto Ah, perro Cuidado No, a verás Bueno, aquí viene alguien de seguro Güey, qué pedo con esta cosa Se mueve bien feo Muy bien Oh, muy bien Oh, muy bien Usé todas mis habilidades con ese wey No manches, no, odds No Esta cosa no se puede usar Es malísima A ver Ay, güey Es que no sé, odds Está muy extraño usar esta cosa Probablemente con un arco Tenemos un arco Creo que tenemos un arco Creo que tengo una idea Bueno, cuando veas que un arma no funciona bien Ponte a pensar Ponte a construir tu loadout en tu mente Y trata de ver Una manera en la que puedas utilizar bien esa arma Vamos a hacer que funcione esta arma Bueno, a ver Lo que vamos a intentar es hacer Esto Y luego así Fíjate que sí Órale Se va a sacar muy rápido Y también El cañón de baño ¡Vamos, vamos! Órale, ok Mira, mira, mira Muy bien Eso puede ser bueno A eso me refería Muy bien Ay, agarro que Híjole Híjole ¡Muere, bitch! Es que hay alguien muy cerca aquí Con una escopeta Pero hay alguien atrás Cuidados No, no sabía que había dos güeyes de ahí Híjole Oh, super pendejo Ah, perro Ah, bueno Oh, vámonos Cuidado, dudes ¿Cómo me alcanzó el hijo de puta? Híjole, dime Ay, bungee es real Ah, muy bien, dude Ya van a enervear ese super Perros Ahora vamos a agarrarlos Acá en B Hello, bitch Aquí hay un sujeto Es que voy a preocuparme más Por estos güeyes Concha lora Mira, no Vámonos Ahí lo le di Muy bien No, mami, güey ¿Con qué me dieron? ¿Qué pedo? Vamos de ahí Uy, cabrones Uy, güey Es real Mira, aquí está un pendejo Que me viene siguiendo desde allá Muy bien Ay, maldición Ay Güey, ¿quién usa arcos en el crisol? No seas meco Uf Ufi Ah, ven, les digo No puedes recargar con subsistencia O no sé cómo se llama Mira, vamos acá Perros Oh, dudes Bueno, a ver Aquí viene un sujeto Muy bien Muy bien Ok, mira Ya nos estamos acostumbrando a estas cosas Mira, ya están todos esos güeyes Mira, tiene aquí atrás Ven, no Oh, no se murió No, mami, güey ¿Cómo que no se murió? Es que yo no he recargado Ven, cabrón Mira, aquí Perro Ay, gracias, teammate Necesito ayuda aquí Blocks Nani Calle ese güey Oh, super rec Rich HC Muy bien Oye, y luego no le di con la flecha Con el rayito Qué raro Mira, me hizo spawn solo a mí No mames, Bungie Ay, no Ah, muy bien Pues venga Perros Oye, este Órale, muy bien Es más por el arco Que por el Calle de mano, dudes Así que probablemente Sea un video de ambos Calle ese Ahora Allá Allá Muy bien Ay, güey Muy buenas Oh, lo mató No puede ser, güey Creo que se vino por acá Mira, vamos a agarrarlos Allá Ahí, mira Oh, no inventes No inventes Muy bien Muy bien, dudes Es que ven alguien aquí Oh, bitch Vamos a agarrarlo ya Ah, no manches Ah, no manches Notense bien esta cosa Ah, ja, 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 bitch Ahora aquí Y, dude Ja, ja, ja Muy bien Muy bien, ahora ya Ay, güey Venían muchos, hombre Este me gusta mucho Slame, de verdad Pero creo que no la van a vender En Eververso No sé si vieron La tabla de Ítems Que pueden comprar En Eververso Bueno, que van a salir En todas las semanas Bueno, esta no va a salir Tampoco el de Thorn Y, pues, no voy a estar Gastando dinero en pendejadas Porque esta también dije Wow Hasta que no tenga este diseño Voy a hacer Un review de Thorn Ahora que ya está diferente Pero, pues Nunca lo voy a hacer Oh, mira Mira, viene alguien aquí Muy bien, dude Muy bien Muy bien Están agarrando Heavy Cuidado, dude Ese sujeto ¡Tenía a Heavy! ¡Muere, bitch! ¡Muere! Güey, con Heavy Nos Nos la pelan Completita ¡Oh, no! ¡Ay, güey! Solo estaba campeando ¡Ay, qué pedo con esto! A ver ¡No! Bueno, a ver Si ya me deja grabar Dudes Ha tenido el error Como dos veces Tres veces Van ocho veces Que grabo este maldito video ¡Toma, bitch! ¡Orale! ¡Ay, güey! ¡Ostergustan cabroncísimos! Mira, ya se le acabó la moda ¡Changos! ¡No vienen por acá! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Ay, dude! ¡No! ¡Ay, güey! Ahí está, teammate Está súper débil Pero, pues, Qué chingados ¿Verdad? Bueno, se murió Muy bien ¡Dude! ¿Por qué no dejas Que te mate De una maldita vez? ¡No! Es que... ¡Ay, güey! Me desespera mucho esta maldita ¡Nita! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Dude! 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 ¡Muy bien! ¡Dude! ¡Por meco, güey! ¡Dude! ¡Dude! ¡Ay, no! ¡Vámonos mejor! ¡Vámonos! ¡Ah! Pensé que venías aquí ¡Imbecil! ¡Muere, bitch! ¡No le dé! ¡Ah, no mames! ¡Ay, no! Ya me va a sacar otra vez del juego ¡Ah, no! Es que tiene mucho lag el sujeto ¡What! ¡Ay, no! Te salvaste, ¡Maldito pu! ¡Por aquí sale alguien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Hey! ¡Bitch! ¡That's pretty good! ¡Muy bien! A ver, ¿ahora dónde están? ¡Muy bien! ¡Ah, no le di en serio! ¡Muy bien! ¡Ahora sí le di! ¡Ahora viene alguien de este lado! ¡Ay, les va, perros! ¡No! 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 ¡Sí, güey! Pero aquí tenemos cargador mortal, perro ¡Muy bien! Aquí tenemos cargador mortal por dos perrones ¡Muy bien! ¡Ay, no mames, güey! ¡Ah! ¡Y no se murió! ¡Ay, no se murió! ¡Ay, no! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Dónde está este sujeto? Ah, muy bien, dos gracias Por aquí va a salir alguien Bien Mira, vamos allá A ver Oh, si le di a alguien, güey, viste eso A ver si lo mato Oh, muy bien, dudes Gracias por acompañarme en este video, espero que les haya gustado Fíjense que el arma está chilla Pero pues hay que encontrar un buen rol, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado el video Y nos vemos muy pronto, cuídense mucho Bye